El ambiente en la ciudad de Arcatao luce normal, tranquilo, hasta cierto punto. El nombre de Arcatao, escrito en letras de cemento y ubicado frente al parque y a la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol, da la bienvenida a los turistas y a todos los que los visitan, pero los acontecimientos y resultados electorales del pasado 28 de febrero aún se hablan mucho. Es un tema obligado luego de que el nuevo alcalde ganara por un solo voto. En términos electorales, eso es un voto. Siempre y cuando las cosas sean legales como deben ser, pues todos aceptamos los resultados y no nos complicamos con eso. Pero en este caso también sabemos que han habido un montón de situaciones ahí con las cuales estamos en todo el derecho de hacer, como se llama, llegar hasta las últimas consecuencias y verificar que las cosas realmente son así. Abelard dice que no se trata de si perdieron o ganaron, sino de las anomalías que se dieron antes, durante y en el desarrollo de las elecciones. Indica que se les anularon 17 votos y que entre todos los partidos decidieron que esos no se pusieran como impugnados. Aquí se nos anularon una cantidad de votos a nosotros, en las cuales debo decir las razones, porque en cada una de las mesas estábamos 5 a 1, o sea, el PCN, Gana, Arena, Nuevas Ideas, y el CD, todos estaban en la mesa contra nosotros. Entonces era bien complicado porque al final cualquier cosa que fueras a decir, pues simplemente no tenía valor. Incluso todos esos votos que se nos anularon, se pidió que se impugnaran y dijeron no, así se van y bueno, vamos 5 contra 1. Entonces al final se impuso la mayoría y eso, el resultado es que todavía está en discusión si ganaron o no. Pero esto no es todo. El jefe de edilicio también afirma que el día de las elecciones se le entregó dinero a las personas, tickets y hasta dice tener conocimiento de que a personas que viven en la zona fronteriza de Chalatenango con Honduras, los militares no dejaban salir a votar a las personas. Hubo un poco de todo. Primero, ellos tenían la caseta enfrente de nosotros y nosotros pudimos ver que se estaban entregando, ¿cómo se llama? Dinero. Vimos que estaban pagando personas ahí, así como vimos a gente que estaba retirando los tickets ahí también para ir a recoger huevos después de la elección. Entonces, así como también tengo conocimiento de varias personas que me lo han externado, a ellos también se les pagaron. Sus votos. Así como también se les impidió que toda la gente que vive en la franja viniera a votar. Entonces, si venías vestido de Nuevas Ideas, te dejaban pasar. Y si no, no. Y esa era la tarea que tenían los militares aquí en la zona. En Arcatao, el partido Nuevas Ideas ganó al FMLN por diferencia de un voto, 819 para Nuevas Ideas y 818 del FMLN. Esto tiene molestos a unos y contentos a otros. Pero yo voy por nueva idea, porque nosotros caímos en la guerra y no tenemos ni un centavo negro que les hayan regalado. El presidente nos ha dado hoy que estamos en toda esta pandemia. Y más los 300 dólares, no puede ser que uno sea de rojo ya. Toda esa entrega también que hubo de canastas, todo que se lo daban así a la gente, a toda la gente que tuviera hoy, pues, familia, hasta cuatro o cinco personas recibiendo paquetes. Entonces, todo eso, pues, no, verdad, la campaña de ellos, porque realmente nosotros no esperábamos que iban a ganar Nuevas Ideas aquí. En este municipio del departamento de Chalatenango, el gane del candidato de Nuevas Ideas es para muchos legal, mientras que para otros es producto de una estrategia de regalías a los votantes. Este es un informe para laprensagráfica.com.